Hola, 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 amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, finalmente Portugal gana 2x0 a Macedonia del Norte y estará en Qatar 2022, así es, Cristiano Ronaldo estará en el Mundial, después de muchas dudas, idas y vueltas, vence a Macedonia del Norte, 2x0 un partido en que fue muy superior, Polonia venció a Suecia y también irá Senegal al Mundial, así que amigos, quédate al final, eso es la prensa, cerca de este compromiso. Y esto dice en Portugal el diario La Bola, el protagonista no fue Cristiano Ronaldo, fue Bruno Fernández, porque fue el jugador del partido MVP, anotó el doblete y le dio el triunfo a Portugal y esta portal estamos en el Mundial, 2x0, esta es la portada del diario Oyogo también, en Portugal, Portugal vence a Macedonia del Norte Y en Portugal el diario Récord, con esta portada y titular Bruno Fernández brilla con Portugal y estará en Qatar 2022 Esta es la portada del diario Ole en Argentina, Cristiano Ronaldo y Portugal viajan a Qatar, ¿qué opinas? ¿te gusta el titular en Argentina de Ole? Titulares en España, el diario Az, Portugal estará en Qatar, la selección de Fernando Santos derrota a Macedonia con un doblete de Bruno Cristiano que se va a sinmarcar en toda la repesca, jugará su quinto Mundial Esta es la portada del diario Marca en España, Portugal baja a la persiana, Portugal 2, Macedonia 0 En Francia esto tituló el diario El Equip, Bruno Fernández anota doblete y no tembló y estará en Qatar 2022 En México esto publica invictos, oficial Cristiano estará en el Mundial de Qatar El bicho disputará su quinta copa del mundo, en su carrera con la selección de Portugal sonríe su país, sonríe CR7 y sonríe el fútbol Y bueno yo me despido con lo que publicó el diario Mundo Deportivo en España Esta es la portada del titular, Portugal y Cristiano estarán en el Mundial Bruno Fernández con un doblete conduce a los lusos a la cita a Qatar Así que bueno amigos, la noticia del día es que Cristiano estará en Qatar Muchos decían que no y que no iba a estar en el Mundial Pues ahí está amigos, miren, Portugal en Qatar Si es la primera vez que está por acá amigos, like, comenta y suscríbete, es gratis Nos vemos, chao chao Chau Chau